... Y qué tal, ya se pasaron la mañana conmigo, a mí me da mucho gusto quedarme aquí con todos ustedes, vamos a llamarle los lunes Susana y sus invitados, qué les parece, estaría bien, no, no es cierto, pues aquí de GSTV tenemos muchos colaboradores, pero hoy yo está muy ocupada, anda muy atareada, preparando su programa siguiente y para mí es un gusto quedarme con Memo, Memo ya no nos habíamos visto por ahí, te había tocado con otras compañeras, pero no conmigo. Hacia arriba, tú, ya estamos, a mí también me da mucho gusto platicar contigo de nuevo Susi. El primer programa, la primera serie la hicimos tú y yo. Platicamos, sí, fue una entrevista sobre la historieta y la caricatura como recurso didáctico. Así es, y bueno, en este tiempo, ¿cómo ha ido evolucionando tu trabajo, Memo? Bueno, te comentaba en aquella ocasión que ya son 10 años de estar dando los talleres en todo el país, a petición de los docentes que me escriben, me llaman, me solicitan los talleres, en 10 años he podido impartir más de 80 talleres, desde nivel básico hasta nivel universitario. Se tiene muy buen recibimiento tu trabajo. Es que la propuesta, además de necesaria, es original. Claro. Porque aunque en México hay muchos caricaturistas, muchos historietistas, muchos ilustradores, al único que se le ocurrió hacer esta propuesta a partir del 2003, bueno, la empecé a trabajar en el 2000, en el 2003 la tuve ya concretada en un taller. Así es. Y en un manual. A partir del 2003, el único caricaturista que hizo la propuesta y la subida a internet fui yo, en México. Por eso es que… Pero ¿a qué se debe? O sea, talento hay, hay caricaturistas. ¿Por qué no trabajan en el terreno educativo? Porque depende en qué espacio te ubiques y cuáles sean tus objetivos. Hablemos de los caricaturistas mexicanos. Los objetivos de los caricaturistas mexicanos, por tradición, es la caricatura política. Sí, claro, claro. Y ya se demostró en 100 años de caricatura política que los mejores caricaturistas, a veces a nivel internacional, son los caricaturistas mexicanos. Te menciono solamente a dos y con eso queda comprobado. Ríos y Naranjo. Por supuesto. Ya, con eso ya quedó comprobado y nos podemos ir más atrás. Y está Avel Quesada, que ya hablamos aquí de él en alguna ocasión. Claro. Y hay otros dos o tres también extraordinarios, que históricamente forman parte de nuestra cultura visual. Posada, con la Catrina. Así es. Pero eso ya está demostrado. No tenemos por qué seguir demostrándolo. En alguna ocasión, unos historietistas, caricaturistas de Guadalajara, en una revista, hacían el cuestionamiento a los caricaturistas mexicanos. O sea, siendo caricaturistas, también tenemos que cuestionarnos. El cuestionamiento fue, todos los caricaturistas que actualmente están publicando en México, y espero que no se molesten, pero desde nuestro punto de vista, de algunos caricaturistas, llevan 50 años haciendo lo mismo. Sin cambiar, sin evolucionar. Yo sé que no les va a gustar esto que acabo de decir. No, no creo. Y bueno. Pero nosotros trabajamos la parte didáctica de la historieta y la caricatura. Por eso es que si se molestan, pues no importa, porque es verdad. Si tú ves un periódico de hace 50 años, y lo comparas con los cartones políticos, que son extraordinarios, nadie les quita el mérito, cumplen una función. Así es. Pero la caricatura en México no se puede quedar ahí. Y de hecho no se ha quedado ahí. No, no se ha quedado. El problema es que no le damos difusión a las otras opciones de historieta y caricatura que se pueden realizar. Y que hay una necesidad real, ¿no? Porque, bueno, por sí misma la caricatura es didáctica. Pero, este, tú retomas esta parte en tus talleres. Te doy dos ejemplos más de por qué sí es didáctico y por qué sirve la caricatura. El sector salud, en la época que tuvimos el problema de la influenza. Así es. Una ilustración muy sencilla con caricatura. Un muñequito blanco-gris, entre tonos de blanco y gris, señalándonos a toda la población, cuatro acciones concretas para evitar el contagio. Todos recuerdan al muñequito. Cierto, por supuesto. Las cuatro acciones. Por supuesto. Ni siquiera las tengo que describir porque todos las vimos en esa época. Así es. Así funciona la parte didáctica cuando se usa institucionalmente y se usa bien. Hay otros mil ejemplos de que se usa mal. Pero, bueno, mencioné que se usa bien. Nos quedamos allí. Ahí se usa bien. Por ahí también en el metro aparecen algunas que se usan mal y otras que se usan bien. Nunca sabemos cuándo lo van a hacer bien y cuándo lo van a hacer mal. Bueno. Por eso, lo que a mí me interesa es por lo menos en el magisterio, dentro de los salones de clase, ya que la SEP desde hace algunos años permite en el programa escolar que los maestros usen la historieta de la caricatura. Así es. Para mí eso es una ventaja porque ya tengo la justificación institucional desde hace… Yo tengo la justificación desde hace 20 años porque es social y popular. Pero institucionalmente la SEP, cuando lo ponen en un programa escolar, desde nivel básico hasta universitario, yo con toda confianza desde el 2003 subí la propuesta a internet, aunque yo en el 2003 no sabía que la SEP lo iba a permitir en algún momento, porque tampoco podemos estar esperando a que las instituciones nos autoricen todo o nos promuevan todo o a los maestros, como en este caso, que la SEP les dé estos cursos porque nadie se los va a dar. Es muy complicado, ¿no?, con tantas tareas de actualización que hay en el magisterio. Sí, la SEP no lo puede dar todo. Entonces, cuando hablamos con los maestros, ahora estamos dando un taller en el Centro de Maestros de Texcoco. Ah, muy bien. A 300 profesores divididos en diferentes grupos, porque ese grupo de maestros de Texcoco le pareció importante que tener esta técnica, estos elementos para cuando les toque manejar la historieta dentro del salón de clases, tengan elementos mínimos de cómo abordarlo. Porque a veces nos lanzamos ahí, según nosotros, a ser historietas y que no son historietas. Ah, mira, si quieres mostrar esto para… Hablando de eso, ¿verdad? A ver, tenemos aquí… eso es un cómic, ¿no? Es un cómic del que te puedes encontrar en cualquier esquina de la Ciudad de México. Y que además es muy popular, ¿quién no conoce a Iron Man? Y entonces, son personajes de la historieta llamada cómic gringa. Norteamericana. Creo que por ahí en los programas… Ahí se ve bien. La SEP lo menciona como cómic. Ya en los cursos y en los talleres mencionamos que en México son historietas o popularmente monitos. Monitos, ¿no? Como le llamábamos en los 70s, 80s. Ajá. Pero son historietas. En Japón son mangas. Estilo manga. Eso lo veíamos en el programa anterior. Y con los norteamericanos, un cómic es esto. Esto es un cómic. Esa es la forma que ellos tienen. Es la estructura, es su ideología, es su forma de transmitir la invasión cultural que promueven. Se ha trascendido, pero tremenda, en una forma tremenda porque, bueno, yo te lo comentaba un poquito fuera de cámaras. Ahí está. Ejemplo de lo que es un cómic. En la industria cinematográfica comercial, Hollywood, bueno, ha explotado este tipo de cómics de una manera increíble. No hay ganas millonadas con los… Bueno, es escultural, el asunto es escultural. Bueno, imagínate que nosotros hubiéramos hecho lo mismo con la familia Burrón, con Mamín Pinguín. ¿Valta de colmillo? Se hizo un intento con Araú del Águila Descalza, que fue un intento muy divertido. El superhéroe mexicano, el Águila Descalza. Claro, claro. Que en los 70s, 80s, por ahí, alguien recordará que vio en el cine. Pero son ejemplos que se pierden en el gran número de cosas que se hacen en México con cierto tipo de filosofía y de ideología. Y cuando nosotros proponemos a los maestros y les mostramos esto, les decimos, miren maestros, ustedes somos mexicanos, no podemos abordar la historieta desde el punto de vista de los norteamericanos. Pero entonces hay que darles la opción. Entonces les damos la opción. Por supuesto. Y les explicamos. Así como hay miles de ejemplos de cómo los norteamericanos abordan la historieta y tienen una función política y filosófica e ideológica y todo eso, lo que ellos les encanta promover. En México tuvimos dos o tres ejemplos de historieta popular que sirvieron de manera didáctica para la promoción de la lectura. Claro. A quienes nos tocó en esas generaciones leer esas historietas que las conseguíamos muy fácilmente en los puestos de periódicos de las esquinas, adquirimos el hábito de la lectura porque leíamos tres o cuatro historietas a la semana. Así es. Y era secuencial, era continuación, continuación y logramos saber vida y obra de un personaje por medio de esas historietas clásicas. Decíamos cosas, yo me acuerdo mucho del Fantomas, por ejemplo, que aparte de contar la historia de este personaje, nos daba datos culturales, reales, científicos, artísticos, ¿no? Y por ahí a los 12 años pues se le va uno grabando. A mí de niño me gustaba Fantomas porque estaba rodeado de mujeres voluptuosas. Y ya es la parte que tú hablas porque eres maestra, eres docente, es muy bueno que lo apuntes. Pero generalmente la historieta mexicana seduce por el tipo de imágenes que nos proporciona. Sí, claro. Si ahorita nos permitieran mostrar aquí un sensacional de traileros o un sensacional de… No, bueno. La serie sensacional que es la que ahorita como historieta mexicana ahí está. Los dibujos, ¿no? Los dibujos estéticamente son muy atractivos. Bueno, para cierto grupo de personas, ¿no? La temática no, pero de todo lo que hicimos en los 70s, 80s, todavía en los 90s, ya luego vino la invasión japonesa con los manga. Y vino toda una serie de invasión, no solamente lo… Entonces los norteamericanos nos iban a dejar comer el espacio y viene muy fuerte la invasión de… De los cómics. De la compañía que promueve los cómics, que no le vamos a hacer más publicidad. Pero esa compañía… Negativano, ¿verdad? Esa compañía que promueve los superhéroes y saca a Thor, como mencionabas hace rato. El mito escandinavo de Thor que viene deformado en películas. Y todo lo deforman, ¿no? Desde Walt Disney que deformó la historia de Pinocho. De Pocahontas, de Hércules, bueno, es un desastre. Todo lo contaminan y lo deforman. Y bueno, nosotros somos parte de esa cultura. Cuando vimos a Bambi y la muerte de su mamá, quedamos traumados de por vida. Bueno, todavía tengo el trauma. Quedamos traumados de por vida. Aquí en el corazón. Y ahí los norteamericanos aprendieron que no pueden permitirse eso, traumar generaciones con la muerte de un venado. No, por supuesto. Aunque sea caricatura. Aunque no se haya visto, ¿verdad? Nomás lo supusimos. Nunca vimos la muerte. Es más traumático todavía. Por supuesto. Porque me lo imaginé. Porque la imaginación nos puede disparar a mil cosas todavía más terribles. Así es. Entonces ellos aprendieron, los japoneses aprendieron. Los que no aprendimos fuimos nosotros. Así es cierto. Entonces así en Japón, Osamu Tezuka aprendió y le dio a los japoneses un personaje que es Astro Boy, que hasta un museo tiene. Claro. Walt Disney aprendió y le dio a los norteamericanos una forma de transmitir su ideología, su cultura, de invadir y bombardear a los demás pueblos, que primero bombardean de manera física y luego bombardean de manera ideológica. O hacen las dos cosas al mismo tiempo. Ellos aprendieron y crearon industrias. Nosotros teníamos la familia Burrón, teníamos por medio de una señora llamada Yolanda Vargas Duché, extraordinaria escritora, que independientemente de la temática nos formó hábitos de la lectura. Yo te voy a insistir en eso, no voy a insistir mucho en la temática, porque hay gente que no le gusta que hablemos de la historieta como algo que debamos promover. Esas ya se perdieron. Sí, no, ya no existe. Solamente Editorial Bit la tiene sus archivos y las vende por internet. Las 20 o 30 tiendas que tenían todavía hace un par de años en estaciones del metro, distribuidas, como esta compañía que edita esta revista que acabamos de mostrar, ya no les quiso dar los derechos, porque esta compañía viene a explotar directamente su producto, ya no quiso dar los derechos a Editorial Bit, a los herederos de Editorial Bit. Entonces ya es como un chiste. Entonces ya los herederos de Editorial Bit ya se dedican a trabajar para Televisa y ya no continúan con las historietas mexicanas. Todo ese producto de herencia que les dejó su mamá. ¿Qué aprendimos entonces de todo esto y sobre todo en el potencial que tiene la historieta como una herramienta didáctica? Bueno, aún así existen proyectos individuales de algunas instituciones que van a… Independientes, profesores que van haciendo sus cosas, que a veces me contactan y me dicen, por ejemplo, estudiantes de UPN, estudiantes de escuelas normales, me llaman y como saben que yo soy en estos 20 años, en estos 10 años, yo soy el caricaturista que está con la propuesta armada, promovida y llevada a cabo todos los días. A veces me piden asesoría para una tesis, a veces me piden asesoría para un proyecto de una pequeña historieta para manejar las matemáticas dentro de la escuela. Claro. O por ejemplo, hoy en la tarde, hoy en la tarde me voy de aquí con mis dos maletas a Querétaro a un encuentro de estudiantes de historia en la Universidad Autónoma de Querétaro. Por supuesto. Logré que me hicieran caso. Muy bien. Entonces, los muchachos, porque a veces, aunque yo insista en muchas instituciones que me hagan caso y vaya y les explique, a veces o no les da la gana de hacerme caso o no me entienden o no les interesa. Bueno, hay muchas, muchas cosas ahí, ¿no? Afortunadamente a ti sí te interesa y me invitas a que platiquemos aquí contigo. Bueno, pues es que me caes bien. No, no es que me… bueno, sí me caes bien, pero creo que yo desde que conocí tu trabajo, igual dijiste el trabajo de tesis y me acordé precisamente que estaba haciendo un trabajo de tesis y encontré tus… ¿cómo se llama este personaje que está sentado en un sillón? Es el memo. Ese es el memo, ¿verdad? El memo. Sí, porque los caricaturistas a veces nos proyectamos como una experiencia escolar. Bueno, el memo es un personaje que está rinconado. Trae por ahí algunos de esos, ¿verdad? Por aquí está el memo. Para que lo podamos ver. Rinconado. Es que a mí siempre… nunca se me va a olvidar esa de… el examen es un fraude. Este examen es un fraude. Ahora que… Me reprueban y ahora que no estudié, me aprobaron y con 10. Este es el memo. Ahí está el memo. Este es el memo, ¿de este lado? En su sillón, arrinconado. A ver. Ahí está, arrinconado. Ahí está. Y los… sí, ahí está el memo y dice… Existen dos clases de maestros con lo que es. No la muestres porque se van a molestar. Entonces, cogí mal. Cogí mal la viñeta. Lo que sucede es que como esta edición es específica para docentes y la… Para docentes muy este, auto… Autocríticos, porque ahorita el clima no está para… Este sí, este es genial. El clima no está para esa viñeta, no es autocensura, simplemente no hay un clima propicio. A ver esta, esta, a ver. Esta sí se puede mostrar. Ahí está. El degenerado que hizo este examen se basó en todo lo que yo no estudié. A todos nos pasó, ¿no? A todos nos pasó, todos nos identificamos con esa situación. Y los dibujitos que están al lado son los famosos niños banca. Los niños banca. Los famosos niños banca. Deja, buscar una que sea… Alguna que… Para el horario. Sí, que sea horario… Horario infantil. Bueno, este está bien. Está de este lado. Entonces, te platicaba del trabajo que vamos a hacer. A partir de mañana, va a ser martes, miércoles y jueves, un taller de cómo usar la historia en la materia de historia con los estudiantes de la carrera de historia de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, son proyectos que se van afinando, se van promoviendo siempre y cuando existan grupos interesados. A veces puede ser una universidad, a veces un grupo de profesores. Pero siempre hay grupos interesados, aunque puede variar, ¿no? Bueno, el país es muy grande y afortunadamente me ha tocado estar con profesores de Chiapas, con profesores de Chihuahua. ¿Cómo podemos utilizar la historieta en la asignatura de historia? Bien, la propuesta que vamos a hacer con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, porque por invitación de ellos vamos a dar el taller durante tres días. La propuesta es, primero explicarles que esta forma de abordar la historieta o el cómic, como quieran llamarles, dentro de la escuela, no lo pueden abordar al aventón, como decimos popularmente. No, nada más decirles, a ver, háganme una historieta, como decimos, un cómic, que no es lo mismo. Son los mismos elementos, pero hay que hablarles. Exactamente, ¿qué queremos de los chicos? ¿Qué es lo que queremos? Porque los puedes confundir. Y si aparte de decirles, hagan un cómic y les proporcionas elementos y se los proporcionas mal, como una profesora de CSH en Aucalpan, les pidió que hicieran el cómic y les dijo, por página pueden poner de seis a doce viñetas. ¿De seis a doce viñetas? ¿Por página? De seis a doce viñetas lo hacen los japoneses. Pero es un trabajador. Y es mucho trabajo. Por supuesto. Entonces no le puedes pedir eso a un estudiante que con trabajos, muchos trabajos va a la escuela, con muchos trabajos hace las tareas, y hacer un cómic, por eso es didáctico e importante que los educadores entiendan que todos podemos dibujar, pero no todos son profesionales y no todos pueden dedicar un mes a hacer un cómic o una historieta. Pero además no solamente es el asunto de saber o no dibujar, porque finalmente hago mis recortitos y puedo como que salvar esa parte de la imagen. Toda la historia que tiene que ir condensada, por ejemplo, si tú me dices, vamos a hacer una historieta sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué de la Segunda Guerra Mundial voy a tomar? Porque también es un mar de información. ¿Qué episodio? ¿Qué personajes? ¿Cómo los voy a seleccionar? ¿Qué quiero que digan? ¿Cuál va a ser como que la moraleja de la historia, no? Toda esa parte de trabajar la historieta. Hicimos una historieta con profesores de una de las preparatorias de la Universidad de la Ciudad de México, tienen preparatorias, tienen un nombre raro que nunca recuerdo, pero es preparatoria. Es preparatoria. Profesores de la materia de computación tomaron dos talleres conmigo. En la Segunda Etapa ya hacíamos la historieta y ellos proponían, hagamos una historieta de la historia de la computación. Todo está ligado. Claro. Entonces, bueno, yo ya les había enseñado a realizar viñetas con 5 o 10 elementos básicos y ellos ya sabían desde el primer taller que tomaron conmigo cómo abordar una viñeta con 10 elementos. Ellos se tomaron su tiempo y sus recursos para que yo durante una semana les diera un taller. En el segundo taller de otra semana, durante sus jornadas que tienen intersemestrales, abordamos la historieta y desde ahí empezamos a definir cómo lo podemos abordar. Historia de la computación, maestros. ¿En cuántos momentos, porque todo esto es por momentos, cada viñeta es un momento, ¿cuántos momentos de la historia de la computación les gusta para su historieta? Exacto. Un profesor, como todavía no le había quedado claro cómo iba a ser el asunto, ni lo complicado que es, elaborado que es, dijo 100, 100 viñetas. Bien, maestro. Divida esas 100 viñetas, ¿en cuántas páginas? Cuatro viñetas por página. No, pero le va a salir un libro ahí. Un libro y no una historieta. Así es. Entonces, seamos más humildes, más sencillos y elijamos, en esta capacidad de síntesis que ya hemos demostrado como historietistas y caricaturistas mexicanos, que dibujamos solamente lo importante y decimos solamente lo importante. Todo lo demás es adorno. Claro, claro. Todo lo demás es ilustración. Pero eso, esa es tarea del maestro, no del alumno. El maestro como que tiene que acompañar al chavo y decirle, a ver, vamos a hacer 10 momentos de la historia de la Segunda Guerra Mundial. A eso llegamos, 10 momentos de la historia de la computación. Claro, claro. O de algún momento histórico, de la Revolución Francesa. Claro. 10 momentos importantes de la Revolución Francesa. Que tienen quirilados, tienen que contar una historia, ¿no? Entonces, de manera natural, como somos producto cultural de 100 años de historieta mexicana, es muy difícil que alguien no entienda o no pueda concebir que un cuadrito es el antecedente del siguiente cuadrito. Claro. El siguiente cuadrito debe estar asociado. Ahora, hay métodos para explicarles técnicamente cómo va la secuencia o cómo va un guión. Esa que, por cuestiones de tiempo, no lo podemos abordar. Pero el ejemplo que te decía de los maestros de la materia de computación, lo resolvimos muy bien porque hicieron su lista de los 10 momentos. Eran como 60 profesores. La mayoría coincidió. En los momentos más importantes. Y la mayoría en tres horas de taller, que en esa ocasión era el final del taller, y como el famoso producto de… Ah, claro, el producto de… Ya todo tiene que terminar en un producto. Tiene que haber un producto, y está bien. Y sea un producto didáctico que sirva para promover el conocimiento, está bien. El producto fuese una historieta de dos o tres páginas. Y eso es una historieta. Claro. No necesitas 16, 30 páginas. O hacer la famosa novela gráfica. Ya luego en otro programa comentaremos este… Novela gráfica. Esto de la famosa… Bueno, ahorita está de moda, pero tampoco trabajamos para seguir modas. Trabajamos para que se aprenda y se entienda para qué sirve una viñeta, la creación de un personaje, y cómo elaborar pequeñas historietas que sirvan para estudiantes de una vocacional por cuatro caminos, que les dimos un taller para que hicieran su propia historieta. Claro. O los profesores de computación. Entonces, conforme hemos ido avanzando, hemos ido encontrando… He ido encontrando grupos de personas que se interesan porque abordemos la historieta directamente. Claro. Y la abordamos y tenemos un método y una técnica para que… No importa si son maestros de computación, de español, de matemáticas, el docente en general con esta técnica o este taller tiene la opción de saber cómo se hace. Claro. De manera sencilla, divertida y práctica. Porque hay otras 20 maneras complicadas… Aburridas, tediosas. Aburridas, tediosas. Desalentadoras, ¿no? Que les va a costar mucho dinero, porque por ahí hay cuatro o cinco ejemplos que te podría dar, pero si los buscan en internet los van a encontrar. Pero si buscan el enfoque didáctico en México, el único que van a encontrar es a mí, que me promuevo como caricaturista Memo en la red. Claro. Oye, Memo, y si en los siguientes programas hacemos un ejemplito así, por ejemplo, no sé, ¿qué les gusta de la historia? ¿Qué parte de la historia les gusta más? ¿De México? ¿Del mundo? No sé. Segunda Guerra Mundial, ¿podemos hacer un ejemplito? Sí. ¿Sí? ¿Hacer una historietita? Sí. Les voy a pedir la lista de los cinco momentos más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Bien, oye, no estás complicando la vida. Cinco momentos nada más. Cinco momentos nada más. Sí, porque bueno, los procesos que manejamos y por eso les explicamos a los maestros que es importante que lo hagan. Claro. Con los alumnos. Claro. Y que el famoso copia y pega. No sirve, por favor. No nos deja pensar. Porque los maestros tendrán que decidir si les sirve o no les sirve. La propuesta que nosotros les hacemos. Pero no nos deja pensar. Es que es un proceso creativo. El que te tomes unos minutos para pensar y reflexionar. ¿Qué vas a decir? ¿Qué dibujo relacionado con el texto, con el tema, con el ambiente, con la onomatopeya, con el bloque de texto, con el margen? Diez elementos que tienes que combinar. Claro. Para crear una viñeta. Te voy a mostrar una. A ver. Que en cualquier taller que hemos, en cualquiera de los talleres que hemos impartido, al final de los talleres, a veces les pedimos a los participantes que nos regalen una… Uno de sus productos. Un producto. Y este me gustó como producto. Miren qué hermoso. La opinión de uno de los profesores, ese profesor era un profesor de inglés. A ver, ahí está. Ahí se ve. Entonces. Ese eres tú, ¿verdad? El Memo Bomba. Está ahí a un lado. Y cuando yo me presento con ellos y voy dando los elementos, voy construyendo mi personaje y ellos van aprendiendo, los participantes van aprendiendo cómo se construye un personaje a partir de ese personaje que me representa a mí. Claro. Yo soy el caricaturista Memo y les digo, pero como personaje de caricatura, soy el Memo Bomba. Claro. Y entonces hacemos una descripción del personaje. Ajá. Cuál es el tema del personaje, cuál es la actitud del personaje. Y a los demás profesores les proponemos que hagan personajes divertidos. Bueno, con sonrisa y el mío siempre está enojado. Mi personaje siempre está enojado. Los personajes de ellos tienen que ser amigables, positivos y siempre deben estar alegres. Entonces, este ejemplo que te acabo de dar, lo podemos desarrollar en tres o seis horas. Y este profesor aprendió... Para el personaje. Aprendió cinco elementos para construir personajes y elaborar viñetas. Qué padre. Y en las siguientes tres horas aprendió otros cinco elementos para construir diez elementos y crear una viñeta. Y una viñeta, si ves, si abrimos cualquier historieta, mexicana o cualquier historieta japonesa, es un momento que puede empezar y terminar en ese mismo momento. Claro. Pero si forma parte de una narración más larga como la historia de la Segunda Guerra Mundial, entonces tenemos que hacer el esfuerzo por... Claro. Porque sean viñetas. Porque sea una historia. Esto es una viñeta. Esa es una viñeta. Esa es la propuesta que hacemos, de que eso es una viñeta que tiene su título, sus personajes, mensaje, ambiente. Claro. Y puede ser el inicio o hasta el fin de una historia. Ese puede ser el principio de toda una historieta. Claro. Ese tema. Muy bien, entonces, Segunda Guerra Mundial. ¿Qué necesitamos para hacer una historieta? Bueno, si dijiste cinco momentos. Materiales. Cinco momentos, el tema, ¿qué materiales? Bueno, ya tenemos el tema. Empezaremos la próxima ocasión por la creación de personajes. Perfecto. Aunque parezca obvio cuáles son los personajes. No. No es tan obvio. Sí, pero no. Entonces, como siempre, lo que pretendemos es que esto sea un proceso creativo y crítico y autorreflexivo. Claro. Si fuera, por ejemplo, la reforma de Juárez, sería muy difícil que dijéramos, bueno, la reforma de Juárez. Hacer el dibujito de Juárez lo podemos hacer de dos maneras. ¿Cómo? Uno, con mucho respeto a Juárez y otro, burlándonos de Juárez. No, no creo que nos guste la segunda. Entonces, la segunda no les va a gustar mucho. Entonces, para no, para no equivocarnos mucho con Juárez y porque lo que nos interesa es la parte histórica de Juárez, es cómo influyó Juárez en el país. Claro, claro, claro. Porque no nos interesa burlarnos del personaje. No, definitivamente no. Porque eso es lo que regularmente se hace con los personajes históricos. Un poquito, sí, claro. En las caricaturas políticos siempre se burlan de los personajes. Entonces, lo que nosotros hacemos es, con un método muy sencillo, hacemos una creación del personaje sin necesariamente dibujar al personaje. Así es. Y lo que, porque lo que nos interesa es esto de que el respeto podemos incluirnos nosotros en la historia y vivirla. Sí, primero creamos un personaje, por ejemplo, podemos crear tu personaje y tú incluida en toda esa historia de la segunda guerra mundial. esa idea me gusta, ya participar en la historia. ¿Qué tal si saludamos a nuestras escuelas? Y a ver que nos preguntan, saludos a los amigos. Si tenemos chat por ahí. Y claro que sí, tenemos aquí muchas personas que están conectadas y algunas preguntas y comentarios. Primero tenemos a la técnica 56, la 104, 110, la técnica 33, desde Ista Calco, la técnica 37, 51, 53, 71, 91, y la 120. La técnica 56, comenta, es muy útil la historieta. Felicitamos al profesor Memo por sus explicaciones. Y también la técnica 56, la historia en historieta sería más sencilla para estudiar e ir relacionando. Por supuesto, es algo que siempre se ha propuesto pero que poco manejamos y poco ocupamos dentro del aula. Yo creo que hay maestros que se atreven y van haciendo cosas. Van afinando. Van tratando de hacerlo y a veces resulta, a veces no resulta. Sí, es cierto. Lo que falta es que aunque la CEP tenga todos los recursos del mundo, si no le podemos pedir a la CEP que esta técnica se las proporciona a los maestros. Lo tenemos que hacer de manera independiente a quienes estamos interesados. Yo estoy interesado, hay maestros interesados, la propuesta está abierta, me han permitido trabajar en más de 80 instituciones. la CEP no tiene por qué decir no, más bien la CEP tendría que estar aplaudiendo esto de que alguien en México se tomó la molestia de armar un curso, un taller para explicarle esto a los maestros y que cada vez que el maestro aborda el tema del cómico, la historieta dentro de un salón de clases, lo aborden con un mínimo de conocimiento técnico y básico de cómo se hace. Bueno, por eso estás aquí en DGSTV también. Por eso es importante que me invites para que sepan que sí se puede abordar de manera, aunque sea básica y técnica y sencilla, funciona. Tenemos por ahí más comentarios. Claro que sí, aquí hay más comentarios, dice la técnica 110, la historieta es muy buena estrategia, la historieta es atractiva para los alumnos que son visuales. Por supuesto, esta parte de los estilos de aprendizaje relaja a los chicos que son muy inquietos, les gusta dibujar, entonces también tiene ahí un plus la historieta. Es como si se subieran una bicicleta. Claro. Si estás dibujando y pones en funcionamiento no solamente la parte física sino de equilibrio, de emociones y intelectual. Pero la parte creativa y la racional se combinan ahí. Entonces no pueden estar haciendo otra cosa. Así es. Cuando le damos el taller tres horas a los profesores, empieza la primera hora, la segunda hora, la tercera hora y se les olvida qué hora es. Así es. A los muchachos les pasa igual. Claro. Porque te concentras con la caricatura, la historieta o con cualquier otra actividad que tenga ciertos elementos, ¿no? Sí. Claro, exacto. Y la caricatura sí funciona o trabajar esto en la escuela. Claro. Ya, César, te paso los micros otra vez. Es que yo tengo una duda que tengo que plantearle al maestro Memo. Menciona alguna cosa muy interesante respecto de que tenemos cierta tradición cultural que nos permite leer la historieta, saber que una viñeta antes se dé otra y que esa historia se cuenta. Pero cuando yo leo cómics o mangas, me es muy difícil la lectura, no encuentro la lógica temporal y me pierdo porque el diseño es otro. Brinca de un lado para otro y yo no la puedo leer. No sé si puedas platicarnos un poquito porque cuando menos a mí se me dificulta y tal vez exista alguien más que tenga esta duda por ahí. Sí, sí es muy importante que lo mencione, profesor. Ahora les voy a pedir un favor nada más, aunque es un espacio escolar y educativo y de la SEP, yo soy caricaturista Memo, si no me van a meter a la cárcel por estar usurpando funciones, no soy docente, no soy docente. Es Memo para los cuates. No soy docente y en los talleres funciono como instructor. Entonces, qué bueno que lo menciona, profesor. Sí es complicado porque los japoneses tienen una manera de estructurar la historieta, los norteamericanos también y a veces el tipo de letro, el tipo de globo o cómo lo estructuran ellos tiene su propia dinámica y su propia mecánica de lectura y aunque de manera simple y obvia decimos las historietas como cualquier texto se leen de arriba abajo y de izquierda a derecha, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, continuando con la secuencia de las viñetas, a veces se nota la división cuando se dibuja la calle, la división blanca entre viñeta y viñeta se llama calle, podemos notar la secuencia pero a veces no, hay ciertos cómics donde no se nota la división porque son cuestiones de estilo y además porque también es una cuestión elitista, no todo el mundo en México o como le pasa al profesor, no todo el mundo lee cómics ni todo el mundo lee manga yo me he encontrado talleres donde hay fanáticos del manga y del cómic que son poquitos nosotros venimos de una tradición de historieta mexicana de los 70's y a veces mostramos los ejemplos Rarotonga la familia Burrón que esquemáticamente era fácil de leer aún sensacional de traileros el esquema es muy sencillo y cualquiera que haya pasado por nivel básico y haya aprendido a leer lo puede leer lo puede descifrar esa es la diferencia cultural que hay y de estilos por eso cuando dicen cómic o dicen manga ese tipo de estilos y de estructura narrativa nosotros para empezar es complicado leerla no la podemos promover ni proponer proponemos lo que nosotros ya sabemos lo hacemos y lo hacemos bien además yo encuentro hay algo muy importante César en nuestra tradición occidental se lee de arriba abajo y de izquierda a derecha en los países orientales no es otra lógica entonces debe de tener por ahí algo que ver con el cortocircuito la próxima vez traemos unos ejemplos sí de manga podemos traer un ejemplo que no sea pornográfico del manga por favor este y un ejemplo del cómic gringo podemos traer un cómic gringo que sí más o menos se pueda leer porque hay unos que sí se pueden leer hay otros que no se pueden son muy complicados y como es una cuestión elitista hay niños que lo han ido aprendiendo a traducir porque sus papás desde niños los empezaron a comprar tuvieron acceso y actualmente continúan teniendo acceso hasta se hacen encuentros que cuestan mucho dinero y siguen contaminando la visión gráfica de miles de niños a mí a veces me cuesta trabajo darles el taller a niños que ya están contaminados con el cómic o con el manga qué complicado otros dirían que más bien es como intercambio cultural es invasión cultura yo soy caricaturista tengo que plantearlo como invasión cultural porque así funciona para ellos hay grupos de personas que así lo dicen finalmente el mundo es diverso y bueno son manifestaciones culturales diferentes que bueno podemos conocer de todo decidimos por cuál y pues a partir de ahí son nuestras preferencias pero te invito a que visites una convención manga de las que hacen aquí en México hacen como dos o tres no han venido chicos a hacer programas que son mangas ah bien bueno aquí han estado chicos mangas ya luego invita a un sociólogo para que nos explique te propongo que terminando esta serie hagamos un debate qué te parece nos vamos a pelear pero bueno eso es un debate nos vamos a pelear cómo andamos de tiempo mi querido sensei ya se nos acabó de hacer un ratote verdad yo me puedo seguir si tú sigues bueno hoy lo que tengo que hacer es ir a Querétaro nada más nada más bueno podemos seguirnos en Querétaro al fin que internet es mundial bueno yo quiero nada más cerrar el programa con el siguiente capítulo que vamos a tener en donde vamos a hacer una caricatura sobre la segunda guerra mundial caricatura didáctica ya tenemos el tema tenemos los momentos que nos dijiste son cinco vamos a hacer personajes pero lo que sí es bien importante es que sí debemos conocer el tema por ahí una leirita de las como un resumen de la segunda guerra mundial sí a los maestros siempre les pedimos como todos los maestros manejan su materia y a veces les cuesta trabajo transmitir la idea que ellos quieren a los muchachos con ellos confiamos en que ellos saben el tema y que van a poder no confiemos no confiemos vamos a estudiar que conocen el tema y que van a darnos los cinco momentos más importantes de la segunda guerra mundial nos van a mandar por ahí los profesores de las secundarias sus cinco momentos más importantes esa es la tarea sí entonces ya que tengamos los cinco momentos creamos el personaje y aunque también se los podemos si los muchachos ya tomaron la clase o tienen alguna idea de lo que fue la segunda guerra mundial también sirve que nos digan qué saben claro y ahí damos una repasadita qué información les ha llegado dentro y fuera de la escuela qué información deformada tienen porque llega mucha información es el bombardeo ahora internet funciona de muchas maneras o nos bombardea con información adecuada o nos bombardea con mentiras hay que saber ocupar el internet tenemos que estar todo el tiempo observando eso así es siempre estar alertas pues ya nos vamos Memo gracias gracias nos vemos este yo no sé en 15 días si cae en feriado pues al siguiente porque ya no me acuerdo si estamos en 15 días exactos revisamos así es pero ya saben que los lunes a esta hora tenemos qué bonita historia qué bonita historia qué bonita historia no le agradó mucho el título a Memo pero ya le cambiaremos si es necesario lo vamos a cambiar un día de estos un día antes de terminar antes de terminar la serie cambiaremos el título así es pues no se vayan a continuación tenemos México a través de sus canciones no hicieron por ahí una cara rara vamos a retransmitir ok hay alguien que se acaba de ser chiquita 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 no importa tenemos México a través de sus canciones vamos a ver vamos a ver a Pablo Granados en esta entrevista que le hizo nuestra compañera Joé Armenta aquí en DGSTV y bueno pues yo ya me despido las transmisiones en vivo nos seguirán el día de mañana pero seguramente ustedes nos acompañarán aquí en DGSTV TV Aprendiendo DGSTV Escuelas Secundarias Técnicas por la superación de México 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 México